Salmo 54 Oh Dios, sálvame por tu nombre Y con tu poder, defiéndeme Oh Dios, oye mi oración Escucha las razones de mi boca Porque extraños se han levantado contra mí Y hombres violentos buscan mi vida No han puesto Dios delante de sí Y aquí Dios es el que me ayuda El Señor está con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos Cortarlos por tu verdad Voluntariamente Sacrificaré a ti Alabaré tu nombre Oh Jehová Porque es bueno Porque Él me ha librado De toda angustia Y mis ojos han visto la ruina De mis enemigos Amigos Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Y debajo de sus alas Estará seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror El terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti No llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Ni verás la recompensa De los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Se llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Ocharás al cachorro Del león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me enfocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Salmos 35 Disputa Oh Jehová Con los que contra mí Contienden Pelea Contra los que me combaten Echa mano al escudo Y al pavés Y levántate en mi ayuda Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Día mi alma Día mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Y confundidos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados Los que mi mal Intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Dios Y el ángel de Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso y resbaladizo Y el ángel de Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron para mí Su red En un hoyo Sin causa Cavaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red que él escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces se alegrará Mi alma En Jehová Se regocijará En su salvación Pues todos mis huesos Irán Jehová ¿Quién Como tú Que libras Al afligido Del más fuerte Que él Y al pobre Y el menesteroso Del que le despoja Se levantan Testigos malvados De lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí de silicio Afligí Con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi seno Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae luto Por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos Se alegraron En mi adversidad Y se juntaron Se juntaron Contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujeron Contra mí Sus dientes Señor Hasta cuando Verás esto Rescata Mi alma De sus destrucciones Mi vida De los leones Te confesaré En grande Congregación Te alabaré Entre numeroso Pueblo No se alegren No se alegren De mí Los que sin causa Son mis enemigos Ni los que me aborrecen Sin causa Guiñen el ojo Porque no hablan Paz Y contra los mansos De la tierra Piensan Palabras Engañosas Ensancharon Contra mí Su boca Dijeron Ea 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 Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Oh Jehová No calles Señor No te alejes De mí Muévete Y despierta Para hacerme Justicia Dios mío Y Señor Mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme Tu justicia Jehová Dios mío Y no se alegren De mí No digan En su corazón Ea Alma nuestra No digan Le hemos devorado Sean avergonzados Y confundidos Aún Los que De mi mal Se alegran Vístanse De vergüenza Y de confusión Los que Se engrandecen Contra mí Canten Y alegrense Los que Están a favor De mi justa Causa Y digan Siempre Se ha exaltado Jehová Que ama La paz De su siervo Y mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Y de tu alabanza Gracias.